Bueno, siguiendo con la exhortación, hay que decir que no hay ninguna mención a lo que se ha presentado como más controversial, la eliminación del celibato en determinados casos. No nos dice nada de ello, aunque, repito, el punto 4 expresó el deseo que se empeñen en la aplicación del documento. Y el documento recomendaba, podría, yo creo que ser una cuestión abierta, sobre todo, como dije, cuando es uno de los puntos del camino sinodal alemán, que ese sin es deliberativo, es decir, que lo que decidan es vinculante. Así que, bueno, creo que Francisco no ha querido entrar en la polémica. Podríamos especular, como algunos lo han hecho, después del libro del Cardenal Sala con el Papa Benedicto, de profundo de nuestros corazones, pero es una hipótesis. Bueno, pero yo creo más bien, lo creo porque lo ha dicho él, ¿no?, donde está poniendo todo el énfasis. Esto más bien me parece que lo del celibato y demás salió de Cardenal Bumes y de la gente, alguna gente, ¿no?, vinculada también a la Teología de la Liberación y demás. Me da toda la impresión. Pero, que él, bueno, lo podría apoyar, ¿no?, según las declaraciones, ¿no?, que había hecho de que no, que de ningún modo. Así que, bueno, eso es dejarlo bien encostado. Pero lo que sí él ha manifestado fuertemente es que tiene, digamos, toda su fuerza, su objetivo inmediato más importante en los pactos globales de mayo. El pacto educativo y el de la Encuentro de las Religiones. Esta, por lo menos, es mi apreciación, ¿eh? Bueno, sin embargo, si recordamos que los Viri Probati, ¿qué eran los Viri Probati? Las personas adultas con virtudes probadas, respetadas en su ambiente, personas mayores, casadas, eran los que podrían acceder al sacerdocio, pero solo era en cuanto a administrar los sacramentos, en especial la Eucaristía, porque se aducía que era a la que no tenían acceso muchas comunidades, que es cierto, ¿no? Este era, por lo tanto, un sacerdocio recortado. El sacerdocio católico, hay que recordarlo, implica tres funciones, lo que se llaman munus, son básicos, ¿eh? Munus se basa, es decir, sobre esos munus, son la base del sacerdocio. Uno es ese, claro, el santificandi, es decir, él fue la función de santificar como ministro de los sacramentos. Los sacramentos son los instrumentos de salvación, de santificación, o sea, de todos los siete sacramentos. Los otros, algunos ya sabemos, son exclusivos del sacerdote. Por ejemplo, un diácono sí puede presidir una celebración, unas bodas. Un diácono puede bautizar, incluso en ciertos casos un laico, ¿no? Pero solo el sacerdote puede confesar, es decir, dar la absolución, y solo el sacerdote puede consagrar. Así que, bueno, ¿cuáles son los otros? Entonces, uno es el santificandi, el otro munus es el regendi, es decir, es la función de conducir, de ser guía de la comunidad, de ser pastor de la porción del rebaño que le fuera asignada. Y el tercero es el docendi, el de la función de enseñar la verdad de la doctrina de la fe, la moral cristiana. Pues estos dos últimos, tanto el de guía como el de enseñanza, no estaban contemplados para los viriprobati propuestos. Es decir, por eso, por eso, pienso yo, que quizás, por eso digo que no está cerrado el tema, porque quizás aluda nuevamente al tema, en el punto 87, donde hablando del ministerio sacerdotal, dice que lo más específico es que solo el sacerdote puede presidir la Eucaristía, y que no es el poder, entiendo que eso llama el conducir, el ser cabeza de la comunidad, es decir, lo propio es santificar y no es el poder, dice él. Es decir, que estaría, de alguna forma, yo creo, justificando, no creo ser suspicaz, pero me parece que estaría justificando el sacerdocio recortado. Y en el número 89 dice que hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal, aludiendo al mundo santificante. De nuevo, es decir, me parece que está implicando, cuidado, que no está cerrado el tema, no está cerrado. Simplemente como que cayó, pero cayó no todo con la boca completa, porque algo está diciendo aquí, yo creo que hay que, en forma objetiva, verlo, ¿no? Yo no, simplemente digo lo que está dicho. Bueno, otros puntos, vamos a ver. En el 5, invita a admirar el territorio amazónico y reconocerlo como un misterio sagrado. ¿Eso de misterio sagrado, qué significa? Sobre todo con los antecedentes, es porque en el instrumento laboris se lo había llamado lugar teológico. ¿Y qué es un lugar teológico? Es el término ahora, misterio sagrado, no se sabe a qué alude, pero en todo caso resulta, yo creo que, peligrosamente equívoco, sobre todo después de este panteísta, instrumento laboris, y del culto a la Pachamama en los jardines vaticanos, y en las iglesias de Roma. Es decir, como se decía, ¿cuáles son los lugares teológicos? La escritura, la tradición, pero no la Amazonía, ¿dónde está el misterio sagrado? Y en el 57 dice, por estas razones los creyentes encontramos en la Amazonía un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Pues bien, eso es lo que decía, digo, el instrumento laboris, ¿no? Entonces, esto es, atención, bueno, lo dejo ahí, atención. En el, creo que sería prudente no haber hablado, es mi opinión, de misterio sagrado, pero bueno. En el 6, en el punto 6, y en otros, menciona la encarnación. Ahora, ¿qué se entiende por encarnación? Porque son términos que usa metafóricamente, por eso digo que tiene mucho de literario, ¿no? Pero no es en la encarnación el misterio del Dios hecho hombre en el seno de María la Virgen, sino parecería más bien el de inculturación o análogos. Y por ejemplo, en ese número 6 dice, todo lo que la iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la iglesia deben encarnarse. Ahora, yo creo que, de nuevo, es lícito preguntarse, ¿no? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué es encarnarse? Es adaptarse, es tomar los elementos de los pueblos primitivos, multiformes rostros, ¿qué son? Múltiples iglesias. Atención que si así fuera, se rompería la unidad, ¿eh? Y la unidad es nota esencial de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ciertamente que la unidad, en cierto modo, ya se la ha roto, pensemos en las interpretaciones diversas de Amoris Laetitia, en las distintas conferencias episcopales, ¿eh? Cómo interpretan los alemanes, cómo interpretan los polacos, unos de acuerdo a la ortodoxia, los polacos, otros no, porque, ¿eh? Se dice que hay cierto acompañamiento, que se puede dar, entonces, los sacramentos de la Eucaristía, de la absolución, acceder al sacramento penitencial, a la confesión, aquellos que están en estado objetivo de pecado, ¿eh? Con tu más. Por eso, cuidado, cuidado, porque esto puede ser otro quiebre también, a la unidad de la iglesia. Otra cosa que he notado, es que el pecado personal no es tratado, sí el llamado, digamos, pecado social, y la opresión a la que fueron sometidos los indígenas, y reiterando discursos, que de hecho, por eso, suyos, como el de Santa Cruz de la Sierra, donde pide perdón por las ofensas a la iglesia, y no sólo por eso, sino por los crímenes, dice, contra los pueblos originarios, durante la llamada conquista de América. Vuelve a ese tema. De ese modo, diría en forma patética, porque pone pathos, pone pathos en su expresión, resalta los abusos. Pero yo creo que no hace justicia a la labor misionera, a la labor evangelizadora de la iglesia, a sus mártires, a la labor civilizadora de España. ¿Cuánto le debe a España, la América? Es decir, cuidado, porque aquí parecería más bien el eco de la ideología indigenista, que no es de hace mucho tiempo, que es una nueva forma de marxismo, neomarxismo. No pienso que desea serlo, quiero no pensarlo, pero así suena, así está escrito. No hay un equilibrio, no está sobre una denuncia, que además parecería que es universal, que todos cometieron eso, esos abusos, que la conquista de América y la colonización fue abusiva, y nada más que abusiva, cuando no es así para nada. Entonces, aunque no es el propósito, pero eso es típico de la ideología neomarxista, en la que se cambia el proletariado por el indio oprimido y el cual es el español opresor, con el fin de instrumentalizar al indio, de crear resentimiento, de asumir el poder en su nombre, en nombre de los oprimidos, que es lo que hacen todos estos indigenistas, algunos morales y todo esto, ¿no? ¿Dónde queda, entonces, si no la imparcialidad histórica? Y luego está rematado el mismo punto 19 con un agradecimiento a los pueblos indígenas por ser, dice, memoria viva de la misión encomendada por Dios, que cuidar la casa común. Es decir, los otros han sido depredadores y ustedes son los que la cuidan. Bueno, yo creo que es muy discutible todo eso. No voy a entrar en polémica, simplemente a puntualizar, a resaltar lo que está dicho. El punto 20, bueno, aquí nos vamos a detener porque si no, se va a alargar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.